La relación entre Sanem y Varane ya es una realidad. Después de un tiempo en el que ninguno de los dos parecía querer dar el paso, al final se han decidido y parece que la cosa funciona bastante bien. El que se encuentra muy preocupado es Herman. Varane le ha pedido que se haga la prueba de paternidad para conseguir llevar su apellido y Herman ha aceptado. Sabe el abogado que esa prueba saldrá negativa porque no es su padre biológico, aunque si actúa como su padre. Por eso, Herman le ha pedido a Colpan que hable con su hermano, un médico genetista, para que le haga un informe falso de paternidad. El problema es que Colpan lleva tiempo sin hablarse con su hermano y conseguir lo que le está pidiendo Herman parece complicado. Tanto Herman como Colpan se han colado en la casa de Varane para intentar recoger algún resto biológico que pueda ayudarles a llevar a cabo su trampa. El problema es que Varane les pilla con las manos en la masa. La única salida que se le ocurre a Colpan para evitar que les descubran, es decirle a Varane que Herman y ella son novios. Varane se queda de piedra, pero no es el único. Sanem aparece en escena llamando cariño a Varane, por lo que Colpan y Herman también descubren su relación. Vamos a ver. Gracias por ver el video